que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal renezama tv tuve el día de hoy hice una visita al mercado ciudad de dios que se encuentra en el distrito de san juan de miraflores y de regreso se me ocurrió dejar encendida la cámara para mostrarles el recorrido sobre todo cómo están las calles el transporte la gente los ambulantes los negocios de diferentes rubros que encontramos por nuestro camino nuestro recorrido comienza por el cruce de las avenidas san juan y la avenida los héroes continuamos por toda esta avenida hasta llegar a la avenida miguel iglesias donde se encuentra el hospital maría auxiliadora desde aquí continuamos por todo miguel iglesias hasta empalmar con la avenida micaela bastidas en el distrito de vía el salvador proseguimos hasta la avenida primero de mayo punto final de nuestro recorrido ya que les hice la descripción de mi recorrido les invito a seguir viendo el vídeo y comentar sobre el mismo bueno amigos eso sería todo de mi parte no se olviden de suscribirse darle like y compartir mi contenido en sus redes sociales y sin más nada que decirles chao chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video